En esto tenés que acabar. ¡Qué bien me has engañado! Yo que te creía la mujer más buena del mundo. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Gracias! Luis, escúchame. Yo te explicaré. Pero necesito que me creas. Que tengas fe en mí, como te dije aquella noche. ¿Qué fácilmente dicen las mujeres esas cosas? Ten fe en mí. Créeme. Perdóname. Lo hice por Patricia. Para ganar más dinero. Tú sabes lo necesitabas que estábamos. Pero ya no volveré más por aquí. Te lo prometo. No llores. Debías haberme lo dicho. Tuve miedo. Pero no tuviste miedo de causarme este dolor. Tienes torcida la corbata. ¿No te hicieron daño esos salvajes? Luis. Luis. Mi Luis. No.